El programa de desarrollo urbano del municipio de Tulum tendrá que ser estudiado para ser trabajado en el futuro sin problemas que afecten la sustentabilidad del municipio y el territorio tulumnense. El presidente municipal de Tulum, Víctor Masta, explicó que jamás se quiso sorprender a la ciudadanía en este municipio y por eso se echó para atrás el programa de desarrollo urbano aprobado ya por el cabildo de Tulum. En su momento se hizo la propuesta, definitivamente queda sin efectos en este momento, más adelante obviamente habrá ya unos trabajos que se estarán llevando para revisar a cabo prácticamente todo el programa del PDU de Tulum, entonces seguramente parcialmente se estará trabajando sobre este tema. No, definitivamente hay una mala información al respecto, no hay una cuestión que se haya querido sorprender, simplemente en este caso quienes son los reencargados de hacer las publicaciones seguramente tienen sus tiempos y sus fechas. Seguramente se fueron detectando algunas irregularidades que había que definitivamente que subsanar y nosotros como ayuntamiento, por supuesto que también un servidor, soy el primero en que he pedido que siempre todo el tema para respetar la parte del medio ambiente así se haga y bueno, donde en algún momento se pudo detectar que había alguna afectación que Puyara hace, por supuesto que esa fue la petición que nosotros hicimos. Reconoció que se detectaron irregularidades en la aprobación de estas actas de cabildo y por ello se echó para atrás esta situación, pero no descarto que se ha modificado esta herramienta territorial en un futuro cercano con un análisis consensudo de los regidores de ese ayuntamiento. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández.